Rafael Amaya regresa a Telemundo. La cadena anunció este viernes en un comunicado de prensa que el actor mexicano firmó un contrato de múltiples proyectos con Telemundo Global Studio, la unidad nacional e internacional de producciones de ficción de la compañía estadounidense. Este acuerdo permitirá al inolvidable protagonista de la exitosa superserie El Señor de los Cielos continuar encabezando diferentes producciones originales de la empresa. Es un honor poder trabajar una vez más con Rafael Amaya, uno de los actores latinos más reconocidos y talentosos de la industria del entretenimiento, dijo Karen Barroeta, vicepresidente ejecutivo de producción y desarrollo de Telemundo Global Studio. Este contrato reafirmará el compromiso de la cadena de trabajar con el mejor talento de este medio y de seguir creando contenido original e inolvidable para la audiencia latina en todas las plataformas. Aunque la cadena no ha confirmado cuál será el primer proyecto que protagonizará Rafael Amaya, tras la firma de este acuerdo, el actor dejó entrever meses atrás la posibilidad que existe de retomar el personaje de Aurelio Casilla en una octava temporada de El Señor de los Cielos. En eso estamos, estamos preparando una nueva octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver qué es lo que pasa, comentó entonces para la sorpresa de sus fans en Instagram. ¿Será que pronto tendremos la octava temporada de El Señor de los Cielos? Por el momento, Telemundo ha avanzado con el primer proyecto de Amaya con la cadena, tras este nuevo acuerdo está pautado para salir al aire este año. Habrá que esperar hasta entonces para conocer los detalles.